Luis Abinader, en la última sacó 50.2, ahora 50.8, eso es prácticamente igual porque está en el margen de error. O sea, Luis Abinader en la última encuesta de haces de media tenía una tendencia hacia la baja y ahora hacia el estancamiento. Pero, pero los partidos de oposición, las dos fuerzas de oposición más importantes, que son la fuerza del pueblo y el PLD, se mantienen una tendencia hacia el fortalecimiento. Entonces, hay una tendencia del PRM o el estancamiento o a seguir hacia abajo y una tendencia de la oposición de seguir hacia arriba. Entonces, si todo sigue como va, llegará el momento más cercano que lejos que se van a encontrar. Pero hay otra variable que es la que realmente debería de preocupar a este gobierno. Miren, en la pregunta sobre cómo piensa la gente que marcha a nuestro país, ojalá me puedan poner ese cuadro. Fíjense, en el 2022, el 51.8 pensaba que el país iba por buen camino y el 45.4 pensaba que iba por mal camino. ¿Qué dice la encuesta publicada en esta semana de hace de media? Oh, que esos números han cambiado radicalmente. Ahora, es el, recuerden, el 51 pensaba que iba por buen camino y ahora el 42, ahí están los datos. El 42 piensa que el país va por mal camino. Y en el 2022, el 42, el 45.4 pensaba que iba por buen camino y ahora el 57% piensa que va por mal camino. Fíjense cómo la barra azul que habla de que va por buen camino ha descendido drásticamente y lo mismo ha pasado con que va por mal camino. Bueno, ha aumentado drásticamente. Lo que quiere decir que la gente está perdiendo la fe en este gobierno. Y bueno, yo pudiera decir que a pesar de que ha sido un mal gobierno, parece que ha sido efectivo en la parte del marketing político. Porque de alguna manera ha logrado separar la mala marcha del gobierno, la ineficiencia de los funcionarios de la imagen del presidente. A pesar de que él es el número uno, el jefe de gobierno. Todo lo que está ahí debería de pegárselo. Pero digamos que el marketing político del gobierno hacia la figura del presidente ha sido positivo. Pero eso se va a revertir en cualquier momento. Y más ahora que inició la campaña. Donde habrá, me imagino, un plan bien conservido para, bueno, e incluso esos datos dan el diagnóstico de qué es lo que hay que atacar. Ver cómo vincular al presidente con su mala gestión de gobierno. Porque, eh, si yo soy un manager y mi equipo pierde, hay que hablar conmigo. Y mucho más si se sabe que el manager ha tomado malas decisiones. O que mantiene jugando un jugador, eh, que, que, que es malo. Si usted tiene un jugador que no está haciendo su trabajo, usted tiene que quitarlo, usted lo ha mantenido. Entonces, la culpa también es suya. Pero miren, desde el principio hablamos de que lo que está pasando no se le puede atribuir solo de que a la pandemia y a la guerra de Rusia y Ucrania. No, son políticas, son intenciones, son iniciativas que han sido negativas. Porque este gobierno ha perdido el rumbo. Ha confundido cuál es el deber del Estado y cree que es un partido, que es una empresa privada. Y no entiende que la naturaleza de un gobierno, de un Estado, es diferente a la de una empresa privada. Una empresa privada, su fin es el lucro. El Estado, un gobierno, su fin es el servicio. Y crear las condiciones para mejorar la calidad de vida de la gente. Crear las condiciones para que el sector privado se desarrolle, no ser una empresa. Por ejemplo, y de manera muy particular, defender los intereses de la población vulnerable. Defender el patrimonio del Estado. Defender los sectores estratégicos. Yo les hablaba a ustedes de la vocación empresarial que tiene este gobierno y que por eso vive cometiendo como desaguisados. Que finalmente están afectando las finanzas públicas, están afectando los servicios, están llevando al país a un colapso financiero. En estos días, se firmó un acuerdo con Guyana para la construcción de una refinería, la producción de petroquímicos y la producción agrícola, especialmente maíz y soya. Lo primero que hay que destacar, que ahora se quiere producir maíz en Guyana, con el argumento de que en la República Dominicana no hay ni extensión, ni hay condiciones para producir maíz. Sin embargo, a Leonardo Faña lo pusieron a cargo de un proyecto. Y finalmente, a propósito, lo hicieron colapsar. ¿Por qué lo denunció? No me están dando los recursos para yo producir adecuadamente el maíz. Y demostrar que aquí sí hay extensión de tierra y sí hay condiciones naturales para producir maíz. Bueno, lo dejaron colapsar y ahora de repente quieren producir en Guyana. Bien, yo voy a leer aquí, yo voy a leer aquí, respecto a esa política del gobierno, de ahora hay que recordar que aquí se está importando, importando más, prácticamente el doble de lo que se importaba hace tres años atrás. Miren lo que dice aquí en un artículo que escribió Juan Ariel Jiménez. Voy a leer solamente los tres amigos de Guyana, ahí está. Voy a leer solamente los tres últimos párrafos para que ustedes vean la incoherencia y lo perdido, la falta de coherencia y lo perdido que está este gobierno. Bueno, de cuál es el objetivo de un gobierno, de un estado. Miren, dice aquí, en términos de energía, cuando el gobierno dominicano anuncia oficialmente que impulsará la construcción en Guyana de una refinería de petróleo, de una petroquímica para producir úrea, utiliza en la producción agrícola, porque se utiliza en la producción agrícola, en la cual la República Dominicana va a tener más de un 51% y una posible participación del sector privado. Oigan, una posible participación del sector privado. De seguro que hay unos amigos del presidente que se van a ganar un dinero ahí. Sigo. El gobierno comete exactamente el mismo error de nacionamiento que es en el caso agrícola. Es ver a los gobiernos como inversionistas o como suplentes de empresarios. Bien. Pero es necesario entender que los gobiernos no son empresas, mucho menos empresas multinacionales, porque en lugar de manejar recursos y accionistas a los cuales deben dar el mayor retorno posible, los gobiernos manejan recursos públicos para generar bienestar a la población a través de servicios públicos de calidad y de corrección de fallas de mercado que faciliten la generación de empleo. En este caso, aplica, oiga que gran pregunta. En este caso, aplica a hacerse la pregunta de cómo un gobierno que no ha podido concluir la construcción de decenas de escuelas que encontró avanzadas, oigan bien, en más de un 70% ahora planea construir refinerías y plantas petroquímicas en el extranjero. Y aquí, antes de leer el último párrafo, destacar lo siguiente. 704 escuelas, construidas en un 70%, que este gobierno no ha podido terminar. Y ahora lo que va a hacer es alquilar escuelas móviles. Usted ve, usted ve que vulgaridad es eso, que ha de fecio en el manejo de la administración pública. Nos vamos a terminar las escuelas, 700 escuelas. Usted sabe la inversión que se ha hecho en 704 escuelas para que usted ahora la deje al abandono, para entonces alquilar fulgones, para que un amigo empresario se busque unos cuartos. ¿Cómo se va a avanzar en la educación cuando todo el mundo sabe que la clave del progreso para poderse insertar en un modelo económico que pueda competir en un proceso cada vez, un mundo cada vez más globalizado, y donde el conocimiento, la tecnología, la digitalización, hablamos de mecatrónica, de robótica, de inteligencia artificial. ¿Usted cree que los estudiantes estudiando en un jodio vagón van a insertarse en ese modelo? Por supuesto que no. ¿Usted cree que en un vagón se puede implementar la Tanda Extendida? Por supuesto que no. Entonces no están pensando en mejorar la educación, sino en buscarse unos cuartos. Entonces, finaliza de esta manera. En conclusión, las famosas colaboraciones públicos-privadas son buenas e importantes, pero para corregir fallas de mercado, no para suplantar el mercado. Asimismo, los acuerdos internacionales son buenos e importantes para profundizar la globalización, no para regresar a modelos colonizadores que desde hace varios siglos perdieron vigencia. Que lo que él quiere decir con eso, le explicó en otra parte del artículo, es lo siguiente. Miren, para eso es que existe, hay un proceso de globalización y para eso es que existe el comercio internacional. En lo que usted es competitivo, usted se concentra, importa en lo que no es competitivo. Bien, pero no se pone de que ahora el Estado hace negocio, que es mentira. Es el Estado, pero para favorecer a unos amigos, en detrimento de la revolución nacional, porque dejaron colapsar el modelo, el proyecto de Leonardo Faña, y también han dejado colapsar la agropecuaria, que ahora se está importando de todo en lo que éramos autosuficientes. ¿Cuál es la consecuencia de esa política equivocada que ha implementado el gobierno? Que no ha hecho las inversiones de capital. Eso es corregir el fallo de mercado. Hacer inversiones de capital para mejorar la productividad y que la sociedad tenga los servicios que no tiene el mercado o que tiene fallas. Por ejemplo, aquí hay una falla del mercado que tiene que ver con un modelo de educación de calidad. Compadre, termine las jodidas escuelas y siga construyendo hasta que no haya déficit. No lo ha terminado. Construya las avenidas que hacen falta, las carreteras que hacen falta, los túneles que hacen falta. No, no, eso no lo ha hecho. Lo que ha hecho es incrementar las nóminas. Y entonces yo voy a leer, no di qué, para que estoy asumiendo artículos e ideas de economistas que son reconocidos aquí, para que no se lleven de mí, ¿quién es? No estoy hablando de pendejadas. Yo voy a leer dos párrafos de una declaración que dio Majin Díaz. Todo el mundo sabe quién es Majin Díaz, uno de los economistas más importantes de este país, que fue director de aduana y también fue, creo que, administrador del Banco de Reservas. ¿Qué dice Majin Díaz? El economista Majin Díaz sostuvo que la administración del presidente Luis Abinader está sobreviviendo, pagando los intereses de la deuda con los préstamos internacionales, bajando significativamente la inversión en infraestructura y pidiendo a la banca privada y al sector minero el pago de impuestos por adelantado. El gobierno ha sobrevivido con adelantos de impuestos a las mineras y el sector bancario. Y es el primer gobierno que en un periodo de cuatro años va a realizar dos amnistías tributarias como forma de conseguir recursos para enfrentar el déficit de las cuentas fiscales, señaló el titular de impuestos internos. Entonces yo puse aquí, hasta puse la frasecita, honestidad y promesas incumplidas. El partido de gobierno prometió en la campaña electoral del 2020 eliminar el anticipo y las retenciones. Como el anticipo, el ITEVIS y otras, ahora el gobierno está aumentando las retenciones y la gente no entiende cómo ahora la administración está intentando aumentar las retenciones a Cotó. Usted sabe qué es lo que pasa. El gobierno, en un artículo que publicó el presidente Leónel Fernández, dijo el gobierno se ha convertido en un inversionista financiero en vez de hacer lo que tiene que ser un gobierno, un inversionista de infraestructura, de capital para aumentar el stock de la economía dominicana, para aumentar la posibilidad de generar empleo, de generar empresas, de generar movimiento económico. Entonces lo que está haciendo es que en vez de hacer las inversiones de capital para ser un catalizador de crecimiento económico, para apoyar a la empresa dominicana a crecer y a crear empleo, lo que está haciendo es inversiones financieras para aumentar el pago de los intereses de la deuda externa. Y por eso está metido en este lío, porque es un gobierno altamente ineficiente.